Y bueno, esta es la información que dio ayer Paris United en el que se ve claramente como informan de que el caso de Rabiot continúa, como veis aquí Rabiot-Lasga continúa y bueno, he hecho una captura, bueno pues para que veáis lo más importante, lo que está en negrita, el caso de Rabiot es un episodio con múltiples giros con más y más cambios de situación y otros flip-flops, si el destino futuro del jugador parecía obvio se produjo otro evento, un rebote cuya fuente es siempre la misma la gente y la madre que es Veronique y bueno, básicamente, luego hay el artículo completo, si lo queréis ver pues metéis Paris United o lo dejaré en la descripción si queréis el artículo para que lo veáis y bueno, en el artículo, para resumir todo el artículo lo máximo posible pues hablan de que la madre, bueno, primero dicen que el Barça y el jugador ya habrían llegado a un acuerdo por 10 millones de euros al año durante 5 temporadas, más 10 millones de prima de fichaje, es decir, le pagarían 10 millones de prima por fichaje porque viene gratis 10 millones por cada temporada, o sea, eso serían 50 más 10, 60 millones, le pagarían 5 al Paris Saint Germain por llegar en enero y luego a la madre le pagarían 10 millones de euros, pero parece ser que, bueno, pues que no está contenta, parece que no está contenta, que quiere más dinero pero en el artículo también aparte de eso, pues bueno, pues dicen que el Tottenham está todavía, pues está en la puja por Rabiot que le han ofrecido 8 millones de euros a la madre y al jugador, pero que no, que no lo aceptan, que bueno, pues quieren más dinero pero obviamente iba a decir que, bueno, pues que acabo de rectificar porque iba a decir que, bueno, que no me extrañaría que, o sea, que me extrañaría que aceptara la oferta del Tottenham por menos dinero, pero por una parte me extrañaría, por otra parte no, decir, me extrañaría porque, claro, menos dinero pero por otra parte no, porque pienso que en el Tottenham creo que jugaría más porque en el Barça y si bien en enero no va a tener minutos o sea, eso hay que tenerlo claro, ya le está costando tener minutos, por ejemplo, a un jugador como a Denis Suárez que es un jugador, pues que tiene muchísimo talento, un jugador que me encanta, pues más aún Rabiot, ¿no? y yo creo que trasle ahora en invierno sería un conflicto dentro del vestuario porque, claro, es un jugador que no soporta estar en el banquillo y en el Barça, pues le tocaría estarlo. Así que de momento el caso Rabiot continúa hasta que, bueno, hasta dentro de dos días que empieza el mercado de enero, el día uno, mercado de invierno, pues no tendremos nuevas novedades respecto al futuro de Rabiot, bueno, seguramente saldrán informaciones, no sé si falsas o verdaderas pero me refiero que hasta el día uno de enero que se está hablando que el Barça le va a presentar el contrato a partir ya del uno de enero, pues ya puede negociar en cualquier club, pues eso, que el Barça le presentará el contrato ya pues todo formalizado y veremos si la madre acepta o no porque de momento todo lo que se han dicho entre Vidal, Rabiot y la madre, pues es hablando, o sea, es oral, o sea, no hay nada por escrito de momento así que a lo mejor la madre está esperando al uno de enero para que le lleguen los papeles y, bueno, pues a lo mejor ahora mismo está haciendo presión porque todavía sabe que el Barça pues no puede presentar la oferta oficial y saben que es un jugador pues con muchísima calidad obviamente, bueno, pues a Vidal lo conocerá más que, bueno, que el francés, Rabiot es francés conoce a Vidal muy bien en la liga francesa y yo creo que, bueno, él sabrá más que todos, ¿no? que, bueno, lo talentoso que es Rabiot y, bueno, el jugador que es, el que llegaría gratis la juventud que creo que tiene 23 años y, bueno, habrá que ver, habrá que ver qué sucede obviamente hay que tener claro que este fichaje no lo ha elegido Valverde y obviamente esto va, pues, contra el modelo del club que si queremos que vayan bien las cosas, pues esto es que no lo podemos permitir obviamente, voy a repetir, como ya dije el otro día, seguramente se vaya a producir este fichaje no me gusta nada que se produzca en enero, pero veremos qué sucede espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis os iré informando, bueno, pues cada día, pues, mientras que vayan saliendo información sobre Rabiot o sobre cualquier otro jugador que se relacione con el Barça, pues, os iré informando si quieren suscribirse al canal, activar la campanita y todo eso y nos vemos en la próxima, adiós gracias gracias